Recientemente los streamers más queridos o seguidos han sido nuevamente funados por lo peor Esta vez tenemos la funa que recibió Bijin por un clip que se viralizó en Twitter Donde ella decidió banear a un usuario que había apoyado a Rivers en su pelea que tuvo con Marina Rivers en la velada La entre comillas cantante Yerimua, que fue funada por haberse peleado con Bella Cat por el cual de las dos tenía el trasero más grande Por el streamer Spring, quien fue funado por la vestimenta que usaba Estos y muchos más streamers son los que volaremos a continuación Así que sin más que decir, empecemos Primero empecemos hablando de Yerimua, quien por lo visto ha tenido una pelea bastante interesante con la también cantante reggaetonera llamada Bella Cat Y el motivo de su pelea es por cual de las dos tiene el trasero más grande Sí, así como escuchan, resulta que Yerimua había atacado a ella con el siguiente tuit que decía lo siguiente Soñé que me crecían las nalgas deformemente, como mi primera hermana lejana Inmediatamente Bella Cat se enteró de esta indirecta, por lo que decidió disponerle diciendo Tanto menciona mi culo, ya mamamelo con ese hocicote que tienes Y es bastante gracioso y ridículo como ambas te hicieran pelearse o lanzarse indirectas por cual tiene más trasero Pero bueno, el caso es que Yerimua ante esto decidió otra vez lanzarle a otra indirecta Pero esta vez desde un like que realizó en Instagram Donde en otras palabras mencionó cuáles serían las partes de su cuerpo que no quisiera que Bella Cat le lastimara si se peleara con ella Ay no, pero si me pega que no me den la nariz porque es, o sea, me la operé, ¿sabes? Entonces si me, y en los labios tampoco, ay no esa pinche pera Bueno, si me quita un diente, pues como es falso el de arriba, el de abajo si es de a de veras Pero los de arriba no hay pedos y me los tumba porque son falsos Los labios, ay no, no, no bebé, los labios son lo más bonito que tengo, son naturales No que ella los tiene todos inyectados y parece boca de chorizo No, en la boca que no me pegué Y claro, Bella Cat no se quedaría callada ante esto Pues también en un like se dedicaría a menospreciar los conciertos de Yerimua Pues los consideraba más como un circo También hizo menciones de ser la primera cantante reggaetonera mexicana En meter ocho bailarines en escena Y de que está a otro nivel en comparación con ella No hace cosas que hace una reggaetonera Dará un show de circo y como quieran, como lo quieran ver Si a ustedes les gusta es su problema A mí estoy interesada en lo más mínimo de hacer un show igual Porque yo fui la primera cantante reggaeton mexicano Que metió ocho bailarines en escena Ocho bailarines que se pusieran a bailar Yo ya todo lo que ella está haciendo De ir a Canta Monterrey, de ir para Miami De ir para donde sea Yo ya lo hice Porque yo ya hice las cosas Yo estoy ahorita en otro nivel En el siguiente lugar tenemos la FUNA que experimentó Spring Resulta que no había sido criticado por la vestimenta que él usaba Pues varios de sus usuarios argumentaban de la fea combinación O por los jeans que cargaba Varios de tus usuarios comentaron lo siguiente Meterse una camiseta de fútbol adentro del jean Es campo para que te caguen robando por guachín Que ese es a mí el Spring Ese jean es lo peor que vi en mi vida Lo bien que se vestía Spring antes Y lo horrible que se viste ahora Y ante estas críticas Spring decidió disponer en un stream Mostrando uno de los outtifs por el cual lo criticaron Tocamos unas fotos acá Que seguramente las vieron Y si no las vieron Están en Instagram Las pueden ir a ver Es con este mismo outfit Gente, el 1 al 10 ¿Qué tan bueno está el outfit? Dale, que me están bardeando todos por mis outfits últimamente Loco, me bardean cualquier cosa Ya, chúpeme la verga Esta campera está buenísima Tienen que apreciar lo épica que está esta campera O sea, literalmente miren esos detalles ahí No, 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 está increíble Ustedes no entienden No entienden, boludo Ustedes quieren que me ponga un buzo de mierda verde Y dicen No, se vistió re piola Amigos, ¿sabés lo complicado que encontré una campera así de piola? Y yo la encontré La encontré Mirá estos pantalones, mirá estos pantalones, boludo Mirá estos pantalones Tienen una banda de pelotudeces Estos cargos Están buenísimos Están buenísimos Y prefieren que me ponga un p*** short de mierda Mirá estas zapas, boludo Mirá estas zapas Que me las bardean de que están sucias Mirá lo que son estas zapas Mirá lo que son estas zapas, amigos Sí, están sucias Porque es la onda, boludo Es la onda Boludazo Es la onda de que estén así Pero están buenísimas Están buenísimas Las zapatillas La concha de tu madre Están buenísimas Y si no te gusta Chupame la verga Yo soy el que me está poniendo las zapatillas, boludo Luego tenemos la funa absurda Y no merecida Que sufrió Comanche A raíz de que él se incomodó Y se molestó con un creador de contenido Llamado Marcelo Blocks Quien se había colado En un baby de la Kingsley E incomodó a los streamers Que se encontraban en ese lugar privado Comanche Que si van a volver a estar En vivir en Sanablín Y todos se querían contar con ellos Bueno, pero yo no soy No, si sabes Si van a volver De casualidad ¿A dónde se pone? No, no sabes No, no sé Amigo, no sé ¿Qué sabes? Tú no voy a decir a mi hermano Ah, tú así sabes Ah, siempre que estás muy incómoda No nos parate grabando el rato Sabes que es para mi no sé Para qué va a pasar dueño Comanche Yo sé que tú va a pasar dueño Pero me da igual Está grabando todo el rato Y no me gusta eso Que me grabes Una vez me suscribí a tu canal Te doy el reembolso Amigo, yo sé Te doy el reembolso No pasa nada Pero... No, a menos ahora mismo No pasa nada Te lo doy hermano En serio Es de Comanche ¿Cómo hablas así? Si yo sé que tú va el número uno Ya está No, pero me molesta En serio Nomás te hice una pregunta Perdón ¿Qué tal? Me ha pedido el reembolso Como me dice que se ha suscrito a mi canal No, pero estamos aquí de juego Sabes que le... Y me está preguntando a mis amigos Me está diciendo que... Mira, sabes que es Comanche Te pido disculpas No, pero estamos trabajando Por favor Que algo impresionable Porque eso le puedo quedar avisos No, estamos aquí para molestar a los invitados No, 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 para nada No, tengo un invitado A mí me molesto Porque le está molestando No, es que solo le hice la pregunta No, 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 no Pero él aquí está Y claro Ante la absurda funa Que lastimosamente sufrió Comanche Ante esto Ese pronunció un stream A comentar sobre eso En el que explicó Que este youtuber Se le acercó Y le realizó varias preguntas Las cuales Comanche menciona Se le ha disponido sin problemas Y luego Comanche Se le acercó a un amigo A decirle Que tuviera cuidado Con lo que dijera Pues este youtuber Se encontraba grabando Por lo que Comanche Tuvo que decirle esto A los otros que estaban con él Lo que pasa es que Viene este tipo Con la cámara así enfrente Me dice Hey, te puedo grabar No sé qué Yo vi que decía Stafio Dije Bueno, a lo mejor Están grabando algo Para la Kings League Para después no sé qué Y le dije Bueno, está bien No pasa nada Me empezó a hacer Un par de preguntas Que si quien quería Que ganara la Kings League Y todo eso Yo empecé a decir Que sí O sea, que quería Que por si nos ganara Y todo eso y tal Lo raro empieza Cuando me termina De hacer las preguntas Y el tipo No dejaba de grabarme Estaba ahí grabándome Todo el rato Grabándome 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 Y estaba ahí Me voy yo con O sea, me voy yo con Con YOLO Ya me acordé Con YOLO Sí, con YOLO Llega YOLO ahí a la par mía Y se pone a platicar conmigo Estuve ahí platicando Con YOLO Un buen ratito Ahí Cuando de repente Llega Ryovo por detrás Y me dice Oye, ¿qué pasó? Le digo Cuidado con lo que hablas Me dice YOLO, ¿por qué amigo? ¿Qué pasó? Es que el tipo Que está a la part tuya Un poquito atrás A la part tuya Está con el teléfono Así todo el rato Y no deja de grabarme Dice Ryovo Y le digo ¿En serio? Sí, así que cuidado Con lo que hablas Entonces a eso voy Y le digo A YOLO Oye, YOLO Al final Comanche Comanche comentó Del momento en el que Este chico procedió A enojarse Y a gritarle a él Por el reclamo que hizo A la incomodidad Que ocasionó Este youtuber A los streamers Por hacerse el chistoso En el video Empezó a rabiar O sea Lamentable Toda la gente Se quedó Que en plan Y este loco ¿Qué coño? No, no, no O sea No sé Asistencia técnica Asistencia técnica De la Quint Y se nosó Comanche Aquí están Comanche Todavía los tengo Que pues muchas gracias Bien amigo Gástaselos en unos tacos Aquí ya Los hagan Comanche Lo que has provocado Espera Lo que has provocado Comanche Y solamente lo hice Por contenido Y pues fue Hay mejores formas De hacer contenido Créeme Pero bueno Y te lo digo yo Que le he cagado mucho Con mi contenido Te lo dice alguien Que le ha cagado Con su contenido Y que sabe Cuando la cag... Luego tenemos La fun absurda Que tuvo el Rubius Porque este decidió Comprarse un Nintendo 3DS Todo inició ahora este Que esta cuenta de Movistar Realizó el siguiente tweet Don informaba De que el Rubius Se había comprado Ese Nintendo Un tweet que mostró Un video donde el Rubius Lo había mostrado Me he llevado a la 3DS A otras partes tío Y es literal La mejor Pero me he instalado O sea Se la compré a un tío En Madrid Por Wallapop El día Justo el día de la velada Por la mañana de la velada Y dije tú Necesito la 3DS Antes de irme a vacaciones Y la quiero en plan Con el full pack ¿Sabes? Se la compré a un tío random Quedé con él En un callejón Oscuro Y el tío super majo Y tal Me reconoció Y nos sacamos una fotillo Y tal Y he estado jugando Al profesor Layton Al Zelda Al Fire Emblem He estado viciadísimo Tío Después en otro stream El Rubius decidiría Echarle un vistazo A las críticas Que le hicieron en Twitter Como lo de que le dijeron Que todo lo que toca O habla Lo destruye Y de que a partir De la mención Que hizo de ese Nintendo Subirían los precios De ventas de este Y Rubius Al leer esto Procedió a argumentar ¿Por qué no cree Que sucedería eso? Proceder a reventar Los precios De los juegos de 3S ¿Ok? Este tipo es como Una mano maldita Todo lo que toca O lo que habla Lo corrompe Y lo destruye Por decir que me gusta La 3DS Tócate la polla Macho Tócate la polla Maldito Rubius Maldito Rubius ¿Cómo puedo hablar De que le gusta una consola? ¿Cómo es posible? No vuelvas a hacer Rubius I'm killing myself Creo que la gente Se está quejando Porque Esto mira Buena suerte Para los coleccionistas Y las subidas Y la subida de precios Que se van a zampar Sin gana madre Ahora van a subir el precio A lo pendejo Pero gente I'm killing myself Creo que la gente Se está quejando Porque Esto mira Buena suerte Para los coleccionistas Y las subidas Y la subida de precios Que se van a zampar Sin gana madre Ahora van a subir el precio A lo pendejo Pero gente No van a subir Porque un streamer Diga que le guste Va a subir Porque la consola Ahora mismo Es más accesible Que nunca Para instalarle El homebrew Y por eso Me la pillé yo Me la acabé pillando yo Porque empezaron a salir Un montón de vídeos En mi feed De canales que sigo De consola Retro y tal Explicando que Ahora mismo La 3DS Estará en un buen momento Básicamente porque No por especulación O por moda Lo que sea Sino porque Puedes instalarle Un montón de cosas ¿Sabes? Siempre que tengas El juego original Obviamente Como yo Luego tenemos A las streamers Ari Gameplays Y Revers El caso de Ari Gameplays No se trata de una funa Que tuvo Sino que esta vez Decidió comentar un stream Sobre la hora de orio Que ha recibido En su stream mencionó De que la han funado Por cosas sin sentido Y más adelante Decidió hablarle Las funas en general No manchen Yo la verdad es que Si tuviera que contar Mis funas Obvio pendejas Porque a mi me han intentado Funar por muchas cosas Que no tienen ningún sentido Y que hay una que ver Yo creo que llevaría unas 20 ¿Será? ¿Será que unas 20? No, no tantas No El acabado El que lo critica Igual las funas en Twitter Cuando no somos jugadoras públicas Desconectamos y ya Tú no puedes No, claro que puedo Es que literalmente Es exactamente lo mismo Las cosas están aquí En este celular Si alguien me está funando De verdad Se los juro Y ahí muere O sea No cambia nada en mi vida Bendito Dios Porque siempre son cosas Como muy Muy por encima Y nunca dejo que pasen aquí Nunca dejo que pasen aquí Iba a decir algo Pero No contestes ni nada Todo relax Exacto Pero imagina que te funan En el trabajo A ver También siento que las funas De gente que va al trabajo Puede ser una funa Más como Otra cosa No como que Ay Dijo que me gustaba Ese video de Pelicancer Jugando al Five Nights at Freddy's O sea Siento que ahí ya son Obviamente funas Que si tienen un poquito Más de sentido Y pues Si te tienen que funar Pues que te funen Por otro lado está Rivers Que como hemos visto Fue bastante criticada Por haber sido nombrada Como streamer del año Pues las personas argumentaban De que ese premio Lo merecían los otros streamers Que eran más conocidos Que ella Pero el caso es Que ella realizó El siguiente tweet Donde estuvo comentando De la ola de odio Ataques y amenazas Que recibió Votas comunidades De streamers Debido a que fue ganadora De esta categoría También habló De como las personas Que ella admiraba Estaban tirando mierda Pidió perdón A la comunidad Speed y Kai Y dejó en claro De que ella No pidió obtener Este premio De tantos streamers Que se pronunciaron A defender a Rivers Ante esta funa Que tuvo A Ron Pé Decidió regresar Les prestar de vacaciones Y decidió comentar Sobre esto Donde mencionó De que como esta categoría Se ganaría Por quien obtuviera Más votos De la comunidad De estos Entonces Como Rivers Fue la que recibió Más apoyo De su comunidad No hay por qué discutir Es por comunidad Es decir Quien más vota Gana este premio ¿Qué pasó? Que ganó Rivers Rivers la mexicana Entonces comunidades Como bueno Como las del Kai La del Speed Bueno Estos youtubers Tan Bueno streamers Tan tochos Pues bueno Dijeron ¿Y esta quién coño es? Y hubo ahí esa polémica En plan No se lo merece Dios mío Pero si ha sido Su peor año Esto sí que lo vi Por eso puedo opinar Y esto es muy simple Gana Quien vota más Si su comunidad Fue más activa No hay nada más Que hablar aquí Ha ganado El que ha votado más Con lo cual Legítima ganadora Es que no hay más Qué discusión Más absurda es esta Luego tú puedes tener Tu opinión Igual que en los Eslan No es que no se lo merece Es que este es un hijo Es que es una mierda Ya bueno Ok Es tu opinión Pero aquí ¿Quién gana? El que vota más ¿Quién ha votado más? La comunidad de Rivers Pues ya está Es que no hay nada más Que hablar Es por este motivo Que luego fundaron a Bijin Pues una cuenta en Twitter Llamada Agatix Subió un clip Que muestra Como Bijin En el pasado Decidió banear a un seguidor Por haber apoyado a Rivers En su pelea que tuvo Contra Marina Yo felicito Tal, tal, tal Estoy contento Que ganaba la otra Quiero a esta persona vetada Durante unos segunditos Gracias Me importa una mierda Tu opinión Sinceramente Aquí no es para dar Una opinión sobre nada Ni quien gana Ni quien no No eres jurado No eres juez No eres nadie ¿Vale? Eres una simplemente Persona que tiene opinión Pues te la guardas para ti No para mi chat ¿Vale? Me importa una soberana mierda Lo que acabas de decir Así que durante unos segunditos Me da igual que sea suscriptora Baneadita O baneadito Y luego ya a llorar A la llorería ¿Ok? Esta publicación Ocasionó que varios usuarios De Twitter La criticaran A pesar de que Ella se había desaparecido De internet Donde decían Que la presencia de Bijin En la vida de Auron Lo afectaba bastante Varios de estos usuarios Mencionaron lo siguiente Joder Entonces ahora si Podemos confirmar Que esta mujer Era el problema Que esa agradable persona es ¿Cómo va a tratar así A un sub Literal a alguien Que está pagando por verla Si habla así en cámara No me quiero imaginar Lo que dirá Con esta off stream ¿Cómo olvidar ese día? Bijin ni se dignó A mencionar el nombre de Rivers Lo único que dijo Fue que admiraba a la española Por lo que aguantó Y una sub va Y le dice De buena manera Que para ella Ganaba la mexicana Y va y le suelta eso Como si le hubiera deseado La muerte El problema no era de Auron Era de Bijin Siempre le ha tenido envidia A Rivers Ya vieron que Después de que se separaron Auron habló de Rivers Sin problema Antes la evadía Si esto fue después del combate Me parece un comportamiento Completamente comprensible Ya que los Y las fans de Rivers Se pusieron muy pesados Molestos Y llorones Por el resultado Pero estas teorías De que la presencia de Bijin En la vida de Auron Fue dañina Y un problema Se alimentaron más De que varios amigos O compañeros de AuronPlay Opinaran sobre su cambio Después de su ruptura Con Bijin Uno de estos Fue Juan Juan Nason Ah bueno Vi luego que también Auron dijo que Que le gustaría Con alguien de su tamaño Y así Yo no creo que el Mauricio Se rife Se rife Una velada No sé Bueno es que está Muy cambiado También Es que Le llegué a saludar En Un ratillo Que subí a los palcos A saludar Y si le dije Verga es que Pedo contigo Entonces como que Como que ya no sé Yo antes me decía Ni de pedo Si se rifan Una pelea Pero A lo mejor Y si Con lo suelto Que hasta ahora Pero debido a que Varias personas Criticaron a Bijin Por estas palabras Que Juan Nason lanzó Él la hizo otro stream Explicando que no fue Su intención decir Que se ve mejor Después que se alejó De Bijin Hace unos días En directo Hablando un poquito Del tema de la velada Comenté Que veía muy bien A Auron Que estaba muy contento De verlo como tan fresco Tan tranquilo Y hoy Me topé con ese clip En Twitter Y vi que mucha gente Lo estaba citando Más que nada Para criticar a Bijin Y quiero aclarar Que yo no hablo De que De que ya no estén juntos O sea Porque me parece feo Yo la verdad Es que Yo estoy contento De verlos A ambos tranquilos Y de verlos A ambos felices ¿Sabes? O sea Y cada quien Está haciendo sus cosas Con su gente Y se le ven tranquilos Y a mí eso me pone feliz Además No solo Juan Nason Comentó sobre ese cambio De Auron Sino también con Manche Quien mencionó Que había tenido Un acercamiento Y conversación con él Y ahí Esto le comentó Él mismo De que lo veía Más delgado Y fachero Buah Auron está muy cambiado Amigos Pero para bien Para bien No por lo que No Oye Auron es otro Lo vi más fresco No sé No sé Qué le pasa a Auron Ahora Ahora Auron es Auronplay 2.0 No sé Es raro verlo así Pero las cosas Se pusieron un peor Cuando se realizó El hecho de que Bijin dejó de seguir A Gemita En Instagram Y en Twitter Y que durante esto Auronplay dijera lo siguiente En su grupo de Whatsapp Ya no entenderé Que algo malo Estaba sucediendo Si mi vida Si mi vida fuera una película Sin duda El guionista Me tiene mucho asco Habrá que cambiar A ese guionista Que ya empieza A dar un poco de rabia El muy hijo de perra Siempre cabeza alta Y por último Tenemos a Vegetta777 El cual ha sido Funado en Twitter Por haber opinado Una noticia Que decía Que el presidente Del gobierno de España Dijo de que Agravaría fiscalmente A quienes tienen en el banco El suficiente dinero Para vivir 100 vidas Y así proteger A las clases trabajadoras De un sistema Extraordinariamente injusto Más transporte público Y menos hamburguinis Lo que había exponido Vegetta A esto Fue con una particular Fotografía del presidente El cual ocasionó Que se generaran Las siguientes críticas Hacia él Primero no te afecta Residiendo en Andorra Segundo En tu foto Estás enseñando el avión Que pertenece Al cargo público Del dirigente del país No es suyo Y dejará de optar a él Cuando deje de tener Deberes diplomáticos Internacionales Tres Para vivir 100 vidas No tienes dinero Ni tú Samuel Amigo Vives fuera de España Para ahorrarte impuestos El chiste se cuenta solo A mí Que un millonario Que vive desde hace años En Andorra Para ser todavía Más millonario Sería desde su mansión Que el presidente Quiera subir los impuestos A los ricos Y los comentarios Están llenos De mileuristas Estudiantes Etcétera Llámano de basado Me hace gracia Y bueno Ante esto Vegetta aprovecho Para exponer a esta funda Responiendo a lo siguiente A un usuario Querido lector Querido lector Yo pago impuestos Del paisa Donde resido Como dice la ley En este caso En Andorra Desde hace 8 años Soy feliz Tengo mi casa aquí La mayor parte De mis amigos Y puedo seguir Progresando en mi trabajo Y eso me hace estar tranquilo Pero creo que siendo Español De Nacimiento Y Habiendo Pagado Mis impuestos Allí Cuando residía En dicho paisa Posiblemente Más de los que vayas A pagar tú En lo que te quede de vida Y a su vez Tener familia Y amigos Que están en una situación Que es surrealista Imagino Que estoy en mi derecho Al igual que tú De dar una opinión Que este caso Solo fue Wow Y adjunte una imagen Un abrazo Y te deseo El mejor día posible De corazón Te deseo lo mejor Si este video Te resultó informativo Deja tu like Suscríbete Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!